¿Alguna vez te han ocurrido sucesos a los que no encuentras explicación alguna? ¿O has escuchado cosas moverse a mitad de la noche? ¿También ese repentino temor en alguna parte de tu casa? Seguramente al visitar, rentar o comprar alguna propiedad, hemos tenido experiencias extrañas, difíciles o imposibles de explicar. Ahora, cuidado, tu casa podría estar embrujada. ¿Pero por qué suceden este tipo de fenómenos? Las respuestas pueden ser variadas y respetables. Lo cierto es que, seamos creyentes o escépticos del fenómeno paranormal, quizá en alguna ocasión de nuestras vidas hayamos sido testigos de alguna serie de increíbles situaciones que nos han llevado a preguntarnos si nuestra casa se encuentra habitada por alguien más que no pertenece a este plano espiritual. De acuerdo a una publicación del diario online en mañana.com.mx, existe una especie de lenguaje sobrenatural. En ocasiones no sabemos interpretar y no me refiero a un idioma o algo por el estilo, sino a diferentes formas de comunicación que algunas entidades emplean para llamar nuestra atención en nuestro propio hogar. Por eso, en esta ocasión, quiero hablarte de cinco señales que podrían indicarnos si es que una casa esté embrujada. Número 5. Alteraciones electrónicas. Televisores, aparatos de radio y computadoras, solo por mencionar algunos artículos de uso diario que en ocasiones llegan a encenderse por sí solos o bien a cambiar de frecuencia o de canal. Luces que repentinamente encienden, apagan o comienzan a parpadear sin motivo aparente, llegando al grado de fundirse constantemente, aun cuando nuestra instalación eléctrica esté en perfectas condiciones. Son posibles indicadores de que algo fuera de lo común está pasando en nuestra casa. Número 4. Cosas fuera de su lugar. Una situación típica y a la cual estoy seguro nos hemos enfrentado en varias ocasiones es la de no encontrar determinados objetos que juraríamos haber guardado o depositado en cierto lugar. Sin embargo, lo más desconcertante es encontrarlos en algún lugar inesperado o donde seguramente nunca los dejaríamos. Salvo algunos eventuales episodios de olvidos involuntarios, resulta verdaderamente inexplicable comprender situaciones anormales como estas, que también podrían indicarnos que alguien o algo aparentemente está jugándonos una broma al escondernos momentáneamente algunas de nuestras pertenencias. Algunos especialistas del fenómeno paranormal consideran bastante normal el hecho de que una propiedad que se supone está habitada por alguna entidad sobrenatural presente manifestaciones más claras, como psicofonías. Es decir, ruidos que pueden ir desde sonidos extraños hasta pasos, murmullos o voces nítidas. Lo mismo ocurre cuando se presentan revelaciones visuales o físicas, tales como sombras, siluetas perfectamente bien definidas, huellas o rasguños. Estas son sin duda alguna el tipo de evidencias que las personas nerviosas o sensibles nunca quisieran experimentar. Número 2. Mascotas con comportamientos inusuales. Una de las creencias más arraigadas en la cultura latina es la de que algunos animales cuentan con una sensibilidad altamente desarrollada para captar cosas sobrenaturales. Específicamente, este sería el caso de los perros y los gatos. De hecho, para algunos especialistas, este es uno de los indicios más reveladores a la hora de averiguar si es que una casa se encuentra embrujada, si un perro ladra siempre en una misma dirección mirando fijamente y de manera insistente a la nada, aunque está claro que él probablemente ve algo que nosotros no vemos. Lo mismo puede ocurrir con los gatos cuando estos corren de un lado para otro sin motivo aparente o comienzan a maullar y a frotarse descontroladamente. Número 1. Escalofríos y sensación de miedo. Estoy completamente seguro que más de una vez en la vida hemos experimentado algo parecido a esto, como por ejemplo cuando al caminar por ciertas zonas de nuestra casa sentimos como nuestra piel se eriza inexplicablemente. Al tiempo que nuestra espina dorsal es recorrida por escalofríos, sentir que alguien nos observa desde la oscuridad sabiendo que no hay nadie en casa con excepción de nosotros, sentir la respiración de alguien más e incluso percibir que algo o alguien nos toca no solo es una de las situaciones más aterradoras que podemos experimentar, sino que sin duda alguna también son señales inequívocas de que una casa esté embrujada. ¿Te ha tocado vivir en carne propia alguna de estas 5 inquietantes situaciones? Si tu respuesta es que sí, seguramente viviste o estás viviendo en una verdadera casa embrujada. Envíame tus comentarios y hazme saber si es que has vivido en una casa así. Ayúdame a compartir este video para que mucha gente sepa si es que vive en una casa embrujada. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.